Ustedes pagaban una cuota, el lugar era privado. Te pregunto a vos, Agustina, teniendo en cuenta que eras la que ibas a verlo a tu papá todos los días o día por medio, cuando podías. Eduardo vive en Capital y bueno, ha tenido que viajar por esto que ocurrió. ¿Vos notabas algo raro cuando ibas a visitar a tu papá? ¿Él fue desmejorando paulatinamente? ¿Te dabas cuenta de que estaba escarado, de que no le cambiaban los pañales? No, yo cuando lo iba a ver, o sea, lo veía un poco dormido. Lo veía dormido y tirado siempre para un lado. ¿En la cama o en silla de ruedas? En silla de ruedas. Yo creo que ya a este extremo, ya creo que lo tenían postrado en una cama y lo levantaban cuando yo iba nomás, porque a esa magnitud de que tenía la escara, es algo, la verdad lo que tenía era depredable a una persona, yo no sé cómo a una persona le hicieron eso. Como si hubiese estado en la cama mucho, mucho tiempo y no lo hayan rotado, ni limpiado, ni curado, ni nada. Porque es algo impresionante, o sea, nosotros tenemos fotos que los médicos, me dijo, firmá, grabá, sacá fotos, porque esto no es una escara, me dijo, esto ya llega a pasar a un extremo que es muy complicado, me dice, porque un abandono de persona totalmente. Y cuando vos ibas, ¿había enfermeras? ¿Quiénes se encargaban de cuidar a los ancianos? ¿Había algún médico responsable del lugar? ¿Estaban los dueños, entre comillas, no? Sí, no, médicos no tenían, enfermeras no tenían, ella nunca me dio un papel, un recibo, tiene chicos ahí con problemas neurológicos, o sea, personas que están medias, 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 o sea, tiene de todo en esa casa. Yo cuando lo veía a mi papá, o sea, entre todo lo veía, pero yo no le voy a poner a revisar del pantalón para abajo, yo no sabía que tenías, supuestamente ella me dijo ya lo último, que mi papá tenía una escarita, una escarita, o sea, yo que me imaginé, una escarita, bueno, bueno, a los abuelos se les puede llegar a hacer una escara, pero curándonos, gineciándonos, haciéndole tratamiento, medicamentos, todo, mejoran. Aparte se supone que si ustedes como hijos ya no se podían hacer cargo de cuidarlo las 24 horas, deciden ponerlo en un lugar donde le van a dar los cuidados que ustedes no le pueden dar, tampoco van a estar pensando todo el tiempo en que se va a terminar muriendo por una escarita. Claro, supuestamente, la verdad, yo ya es como que me lo tomo todo con pinza, porque digo, yo no, no, vi todo eso, lo que los médicos me hicieron ver, y yo no podía creer, digo, como una persona podía hacer eso con los abuelos, de esa manera, tiene más abuelos que yo quiero que esto se haga justicia, y que los abuelos, que ella... ¿Alertar al resto de los familiares? Que los abuelos que estén ahí, que se lo saquen, porque realmente no están en buenas manos, porque yo tres meses lo tuve a mi papá y me lo dio podrido en vida, digamos, porque se estaba pudriendo en vida, es doloroso lo que digo, pero es así, literalmente los médicos me lo dijeron. Es muy triste la situación que vivimos. ¿Ustedes volvieron luego de que su papá murió? ¿Cuándo me dijeron? El 31. Hace muy poquito, dos días, ¿volvieron a este lugar a tratar de hablar con alguien, que les dieran una explicación? No, no, porque tratamos de no ir porque teníamos una bronca, una impotencia que te daba y no sabés cómo uno puede responder en ese momento, entonces, como ella en su momento me habló y le digo, no, Agustina, calmate, pará, ubicate, le digo, vamos a arreglar las cosas como responde legalmente, le digo, más porque este tipo de gente no puede estar trabajando al cuidado de abuelos, que necesitan un cuidado, amor y todo ese tipo de cosas que ellos merecen a la ciudad, porque imagínate que se laburan toda su vida, todo, para llegar a un lugar donde le pueden llegar a pegar, maltratar, en estado pésimo, en estado como me lo dejaron, fue deprimente verlo como me lo habían dejado.